Para muchos, School Girls fue uno de los juegos que revivió en su tiempo el impacto del género de peleas, ya que si bien el año 2012 tuvo varios juegos destacados, este brillaba por un apartado visual increíble y un gameplay retador. ¿Pero qué es un juego de peleas sin un roster que esté a la altura? Y no nos engañemos, muchos quedamos fascinados porque este está lleno de peleadoras tanto atractivas como letales, que en un principio eran 8 y actualmente tenemos 18 personajes, que sería la sensación en cualquier fiesta de Halloween y que apostamos lo que quieras a que les darás todos tus dulces. Hola, yo soy Yilvy, invitada especial de Atomic K.O. Y antes de que comience el video, te invito a que nos des un like, lo compartas con tus amigos y te suscribas al canal, pues el día de hoy veremos las 7 mejores chicas de School Girls. ¡Comenzamos! ¡Squiggly! Si Ana Contelio, más comúnmente conocida como Squiggly, es una chica zombie, que se mantiene sensible gracias al parásito de su familia, Levia Tan. Squiggly llegó al juego siendo un DLC para School Girls Anchor. Aunque sí se tenía contemplada para el primer roster, fue reemplazada por Valentine, debido a que el App Zero quería tener un villano jugable dentro del juego. Squiggly es la última miembro, sobreviviente de los Contelio, un famoso linaje de cantantes de ópera y antiguos clientes de la famosa familia Medici. Esta familia de mafiosos decidió liquidar a ella y su familia para obtener el Skull Heard, que se encontraba en posesión de su madre. Para salvarlos, su madre Selen Contelio pide como deseo al Skull Heard revivir a su familia, con lo que no contaba es que estos regresarían como zombies, y que su hija se uniría al parásito Levia Tan. Conociendo las terribles consecuencias que el Skull Heard puede traerle a quien le pida un deseo, el objetivo de Squiggly es destruirlo, ya que también este le impide lograr su descanso eterno. Además de que su diseño está inspirado en los zombies y la ópera, otra de sus inspiraciones son los Janshi, una mezcla entre vampiros y zombies chinos, que vuelven a la vida al no poder encontrar el descanso eterno. Los ataques de Squiggly y Levia Tan son de largo alcance, esto para evitar los ataques de corta distancia. Si bien esto parecería limitarla, la verdad es que sus golpes llegan a causar un daño enorme. En las manos correctas, esta chica sin duda es letal. Peacock. Peacock originalmente era una chica humana con el nombre de Patricia Watson, quien se convirtió en un arma contra Skull Girl por el Dr. Avian. Ella junto a Marie vivían en el orfanato de Rome Melgra. Ambas se vestían como sirvientas antes de que fueran capturadas por traficantes de esclavos. Patricia era demasiado desafiante para ser una esclava, por lo que fue mutilada como un ejemplo para los demás. Peacock, después de ser salvada por el Dr. Avian, no solo se vuelve en una poderosa cyborg con un arsenal impresionante de armamento biomecánico, el sistema Argus. Por desgracia, no pudieron hacer nada para arreglar su mente. Con una psique dañada y su amor por los dibujos animados, son elementos que usa con sus nuevos juguetes, dándole habilidades increíbles y su alucinante estilo de pelea, además de contar con una pandilla aterradora de compinches. Como te podrás dar cuenta, todo el estilo de Peacock se encuentra fuertemente inspirado en la animación Robert Host. Fue el primer estilo de animación que se estandarizó en la industria de la animación estadounidense. La principal característica del estilo son las extremidades de manguera. Este nació principalmente por la falta de experiencia de los animadores de la época, Parasoul. Parasoul es la princesa de la familia Renoir, de los gobernantes del reino Canopy. Ella es la hija del rey Franz y de la reina Nancy, la schoolgirl anterior, y utiliza el arma viviente Kruh en la batalla. Ella está al mando de la fuerza militar de élite Garzas Negras. A Parasoul le ha tocado vivir de primera mano la maldición que puede tener el uso del schoolgirl, ya que su madre, la reina Nancy, también fue convertida en una schoolgirl. Esta deseaba la paz entre los reinos en guerra. Su deseo fue concedido cuando los ejércitos formaron una alianza con su marido, el rey. Sin embargo, ella también fue derrotada. Para poder hacerse del schoolgirl y destruirlo, Parasoul utilizará el Kruh, una arma viviente en forma de paraguas heredada a lo largo de la familia Renoir. Utilizando sus muchos ojos, este puede derramar lágrimas Napong, que al flotar en el aire son detonadas. Además, siempre estará acompañada de sus tropas y su fiel revólver. Contrario a su padre, el cual fue conocido como un tirano, Parasoul es una líder firme, justa, sabia y diligente. Desde pequeña, se ha encargado en convertirse en una guerrera y líder digna de su pueblo. A pesar de ser alguien con una actitud solemne, quiere mucho a su hermana Umbrella y a su reino. Además de la obvia inspiración en la aristocracia de su época, tanto sus tropas como varios elementos que la rodean se ven fuertemente inspirados en la Segunda Guerra Mundial, razón por la que tuvo que recibir una actualización para eliminar algunos elementos conflictivos. En manos expertas, Parasoul puede ser una de las mejores peleadoras, gracias a su amplio arsenal de ataques. Cerebela Cassandra Veranos, mejor conocida como Cerebela, es una increíble joven acróbata del Seco de Caff, la cual podríamos denominar como una de las mayores celebridades del reino Canopy. Sin embargo, lo que muchos desconocen de esta es que tiene vínculos fuertes con la mafia, especialmente con Vitaly Medecci, el cual, si bien ha fungido como un padre para ella, este también la ha utilizado como su cobradora personal favorita. Ella quedó huérfana desde muy pequeña, teniendo una única pertenencia, un sombrero el cual está mamadísimo, llamado Viceversa. La increíble fuerza de Viceversa, junto a las habilidades acrobáticas y la energía que tiene Cerebela, hace que este par sea de armas tomar. Viceversa, al ser dos poderosos brazos, hace que una de las habilidades principales en la batalla sean sus poderosos agarres y golpes devastadores. Cerebela se encuentra profundamente enamorada de Vital, lo cual es un poco perturbador. La única razón por la que quiere hacerse del Skull Heart es para complacer a Vital, que a su vez también deseaba hacerse de la Gema de la Vida, la cual se encuentra en posesión de Miss Fortin. Aparte del notorio estilo circense, podríamos decir que el origen étnico de Cerebela es latino, específicamente de Brasil, lo cual le sumaría a sus habilidades circenses, técnicas de artes marciales como la capoeira. Además de ser una gran fan de la lucha libre, sobre todo del luchador Beowulf, este siendo quizá el único otro interés sentimental de esta después de Vital. Miss Fortin Una felina feroz, Nadia Fortin, conocida por nosotros como Miss Fortin, es la última miembro sobreviviente de la banda Fishbone, una banda de ladrones. Su última misión terminó en tragedia. En un fallido intento de robar la misteriosa Gema de la Vida de Lorenzo Medici, resultó en su fatal deceso. Antes de conocer su fatídico destino, Miss Fortin se tragó la Gema de la Vida y la logró digerir. El poder de la Gema le otorga la inmortalidad, incluso si es cortada en partes, por lo que aprovechando este nuevo poder, planea vengar a sus hermanos caídos. En un mundo como el de las Skullgirls, no nos debe sorprender que existan especies híbridas. Además de que ella sería una Nekomimi, una chica gato en términos otakus, comparte una fuerte relación con la especie de los Dagonianos, seres que son híbridos entre los humanos y criaturas marinas. Pero algo que sin duda robó el corazón de muchos de esta simpática chica Neko, es que parece un meme andante. Constantemente podemos ver en sus movimientos referencias a cómo el internet ve a los gatos, que como bien sabemos, son los dioses del internet. El estilo de pelea de Miss Fortin es rápido y demasiado energético, lo cual lo vuelve una favorita a la hora de conectar combos, además de contar con animaciones divertidas, como el poder de pelearse en su cabeza. Esto llamó la atención de Valentine, la cual, al ver a una luchadora no solo con su nivel de habilidades, sino que también parecía no sufrir daño, decidió tomar notas y compartirlas con el Dr. Brain Drain para la creación de RoboFortune, un androide que comparte incluso personalidad con Miss Fortin, por si dudabas de su poder. Valentine Valentine es la única sobreviviente de The Last Hope, un grupo de agentes especiales de los laboratorios anti-Schoolgirl. Antes de conocer su fin a manos de la Schoolgirl, The Last Hope trabajó para el misterioso Laboratorio Cero, y realizaban tareas que iban desde el reconocimiento hasta el sabotaje a la investigación avanzada. Ahora, Valentine obedientemente sirve para la Schoolgirl actual, Marie, llevando a cabo su voluntad desde las sombras. Ella se mantiene a sí misma, por lo que gran parte de su verdadera naturaleza y personalidad son desconocidos. Dada esta información, puede ser considerada una villana trágica por perder a todo su grupo, y una anti-heroína por derrotar a Marie y convertirse en la próxima Schoolgirl. Como podemos ver en sus movimientos, aparte de sus conocimientos médicos, Valentine es una kunoichi, un grupo de mujeres ninjas en el Japón medieval. Fueron mujeres dignas, luchadoras, valientes y heroicas que defendían sus ideales, su clan y a su familia. Eran entrenadas como asesinas y espías, valiéndose del ninjutsu, arte de la guerra japonés del espionaje y de la guerrilla. Además de sus encantos femeninos para poder acercarse a sus víctimas, que como podemos notar en el caso de Valentine, encaja más que a la perfección. Valentine se ha vuelto la favorita de muchos, no solo por su atractivo diseño y la historia profunda que tiene, sino que su formación como ninja, acompañado de una variedad de armas de hospital, la hacen letal en el jugador adecuado. Su estilo de lucha prefiere los ataques aéreos y combos para compensar la salida de bastante daño bajo de sus ataques individuales. Como todos los personajes, toma inspiración de un lado, en este caso de L. Driver, antagonista de la película Kill Bill, la cual, también en el filme, encarna por unas escenas una bella y letal enfermera, Filia. Toca hablar de Filia. Ella llevaba una vida escolar normal, hasta que una noche fue poseída por un parásito llamado Samson, y como resultado, terminó con amnesia. Ella es la nieta de Lorenzo Medici, que como sabemos, es una de las cabezas importantes de la mafia. Pese a esto, ella antes de que Samson llegara a su vida, ella era una chica amable, amistosa y con ganas de ayudar a las personas a su alrededor. Por su parte, Samson parece ser el opuesto a ella. Él es un simbionte impetuoso, ruidoso, con pésimo temperamento y algo egoísta. A pesar de esas cualidades, él también demuestra que es bastante protector y apoya a Filia. Queda claro que en el caso de ambos personajes, tendrán inspiración en dos elementos importantes. Primero está la Futakuchiona, una criatura en la mitología japonesa. Es una mujer que está afectada por una maldición que le otorga dos bocas, la convencional y la otra extra en la nuca, incrustada en el cráneo, debajo del cabello. Esa segunda boca pronuncia insultos y demanda alimentos a la mujer. Si esta no es alimentada, la boca puede dar a naridos que causan un tremendo dolor en la mujer que padece la maldición. La otra inspiración es más que clara para los aficionados a los cómics. El trato y la relación que tienen entre ambos recuerdan la de Eddie Brock y su simbionte Venom, antihéroes y supervillanos de Spider-Man. Si prestamos atención a su estilo de pelea, nos podrá recordar mucho al de Venom en el juego Marvel vs. Game of Thrones. Este dúo es capaz de atacar a distancia, girando sus arcillos en largos tentáculos con extremos afilados como navaja. Algunos fans señalan que Filia es la más cercana a ser la protagonista del juego, ya que muchas de las chicas comparten de manera directa como indirecta relación con ella. Además de que su final desarrolla que quizá de todas las chicas, ella es la que tuvo el deseo más puro. Además podemos sumar que similar al caso de Miss Fortune, ella también tiene un doble. En este caso, un clon llamado Fukua. Que si bien los desarrolladores pensaron como una broma del Día de los Inocentes, su trasfondo hizo que ganara la popularidad suficiente para ser parte del roster. Sabemos que School Girls tiene más personajes increíbles y un lore brutal. Además de que un video no basta para hablar de todo lo que envuelve esta franquicia. ¿Te gustaría otro video hablando de las chicas de School Girls? Te invitamos a dejarlo en los comentarios. Además no te olvides de darle like al video, compartirlo y suscribirte si no lo has hecho. Y presionar a la campanita para estar al tanto de las novedades. Yo soy Yilvy, invitada de Atomic KO. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!